¿Qué hubiese pasado si la investigación de la investigación, es decir, la investigación que se hizo dentro del Ayuntamiento de Madrid para ver si se estaba espiando a la presidenta madrileña, si esa investigación no hubiese salido en los medios de comunicación, nos hubiésemos enterado, nosotros que somos socios de gobierno, de que se estaba investigando en nuestra administración, de que potencialmente se podía haber espiado desde nuestra institución a la presidenta madrileña? Y luego la segunda pregunta, que yo creo que es la que más me inquieta y la que más nos tiene que dejar, pues la que más nos debe preocupar, o por lo menos más me preocupa a mí, es que si no se ha espiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid aquí es porque un espía no ha querido, porque intentarse se ha intentado, es decir, si no se ha cometido el delito es porque alguien nos ha dicho que no, porque le ha dicho que no al Ayuntamiento de Madrid, no porque desde el Ayuntamiento de Madrid no se ha intentado.